Ah, voy sin gorro. ¿Me llevo algo de tela y la tarjeta es verde? Eh, posible ya lo veo, eh. Vale, abro. Ya, amigo mío. Tienen dos tiesos por cuarenta, ¿no? Vamos a sacar la tarjeta, bro. Ahora, pero hágame un try y a ver si la podemos sacar. ¿Queréis que os deje rápido en la Arctic? La sacáis, si está hecha y... Me parece bien, me parece bien. O sea, si no, si no hay bots, nos la vamos a sacar. Dejadme un poquito de tela ahora aquí, ¿vale? Está hecha, bro. ¿Tú crees que está la tarjeta? Hay mucha gente que lo abre y no coge ni la tarjeta, eh. Son retrasados, hay gente. ¿Es un tío reciclando? Un tío reciclando. Igual se la lleva. Muerto. No, pero lleva cosita. Pues mirad si está ahí, por si acaso. No, tío. Ahora vamos a las 30. 160 descrame, amigo mío. Voy a mirar el reciclador, eh. A la más. Vámonos. Muy rico el Scrum, muy rico. Vámonos de aquí, que huele. Muy rico, muy rico. Muy rico. ¿Sabes lo que voy a hacer? Plantarme un saco. Que me adapte, amigo. Y así, de vez en cuando me asomo. Y os digo, eh, chavales. La tarjeta, vení a hacerla. ¿No? Madre mía, ¿cómo pienso, eh, Iberru? Como optimizas, eh. Como optimizo, sí. Otro cerebro pensante. Sí, sí. No ha sido asfalto. ¿Qué os crees? No, no, no todos somos pampos. Tengo aquí un pavo, eh. En 10. ¿Lo intento matar o no? Mátalo. 30 HQ, 160 de petróleo. ¿Lo han matado? Se ha quedado una bala, tío. ¿Dónde está? ¿Cómo sale algo? Está dentro, dentro. Son dos. En la parte derecha. ¿Uno muerto? ¿El otro tres? Aguante Iberru, eh. Sí, Dios, tengo una barca, ching. Son de la casa, creo, de los que le ha robado los hornos antes, eh. Está muy cerca la base. Si los matáis, correr como ratas, eh. Sí, pues bueno, vení 23. Uno no tenía arma, eh. ¿Le has looteado? Sí, pero no tenía arma. Pues vámonos, si quieres. Voy para la barca. Aparte no veo una putísima santa mierda. Sí tienen pista de que son dos de la casa esa. La cantidad de petróleo que tenemos es loca, la verdad. Sí, sí. Y traigo yo 160 más. Eh, amigo mío. ¿Puedo hacer la refinería? ¿La hago? Sí, sí, sí. La plantamos allí. Buah, eh. Me falta nada de scrap, eh. A la vuelta la tengo, la refinería. No, 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 yo tengo, yo tengo, toma. ¿Cuánto tiene, amigo mío? Ah, la tengo. Ya está, ahí está. Tengo, tengo, tengo. Tengo. Haciendo un poco de low con tela. Y crafto una refi, bro. Madre mía, ¿cómo, cómo, cómo funcionó? Bro, ¿sabes lo que haría yo? Sinceramente. Que me ayudéis a buscar un globo. Porque voy a arruinar, loco. ¿Tú has visto lo que tenemos ahí para reciclar? No. Nos compramos un mini. Nos compramos una tarjeta azul, bro. Es que mira lo que hay, bro. Hay 50 de testra. Bueno. Voy a hacer el primer reideo del huipe. Uno que tenemos justo encima. Una puerta madera. Mamá. Primer día de huipe reideando, chavales. ¿Quién diría, eh? Un profesional. Con ese sí te he inventado a la vincan. Para realidad, puertas de madera vincan. ¿Qué va, bro? ¿Qué dices, Neil? Estoy cerca de la ruinas. Pues vete para allá. Ya no te mando cosas. Vale, no creo. No te puedo mandar nada. No hay engranaje. Cuidado, toro, que están dentro con acá. Si no, creo que tengo una mierda. Pero por quitarlo... Y si me sobra, ahí hay otra. Bro, pueden tener scrap, ¿sabes? Una vez me acuerdo de un inicio de estos, pete una mierda de estas que iba a tordía igual y tenía dentro de 400 de scrap, ¿sabes? ¿Qué viene? ¿A ver mi reideo? Voy a ver qué hay. Unas pedazos de mierda, seguro, pero bueno. No hay alguna engranaje. Que este nos campea mañana, bro, y nos roba los hornos. Hola, amigo mío. Oye, Iberru, a mí no me vengas con esos gorros que me pongo muy tontito, ¿eh? Yo con esos gorros me pongo muy tontito. ¿Son los que yo me pongo para jugar? ¿Sí o qué? Sí, sí. Madre mía, bro, tres puertas, hermano. Espérate. No, 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 yo le he petallado dos puertas, hermano, no voy a dejar la última. Me voy al compound D-O-18, a ver qué hay. Vale. Bro, ¿qué hace un tío con corredera esperándome aquí, hermano? ¿Me lo explica? Un susto. ¿What? El cowboy, bro. ¿Pero quién es este tío? Bro, el de la AK. Está aquí con corredera esperándome. ¿El de la AK? ¿Si el de la AK estaba en su techo? No, 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 no. Me acaba de matar. Pues... No sería bueno que nos viesen donde vivimos, ¿eh? La verdad, ¿eh? Pues ya lo saben. ¿Sí? Ya que sí lo saben. Si sabrán donde vivimos, bro, pero esos se van a ir a dormir y yo no. Amigos míos. No, eso no. Si esos tienen la hora de contar, están farmeando para mí. Esa AK es mía. Esa AK es mía. Los voy a reidear y el Neyler le va a picar el antigriffeo. ¿Cómo? ¿Eso no? Se te ha cortado, creo. No, no. Que tú vas a picar el antigriffeo y yo los voy a reidear. Sí, sí. Está viniendo el tío, está viniendo. Sí, sí, sí. Me ha quitado los cartuchos y se ha ido para allá. El pedazo de mierda. Lo que voy a hacer, le robamos el horno, me voy a quedar full escondido. Y cuando salga uno solo, le quito un arma. Te están reideando, creo, ¿eh? ¿Sí? ¿Doble C4 ha sonado? ¿A ello? No sé, yo estoy indo para allá. Está sonando C4. Sí, lo están reideando. Lo están reideando, están reideando. Me han petado el muro, chaval, del tío para adentro. Han sido estos 100%. Madre... ¡Uh, la calle está ligando, mima! Bro, 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 si me bustea, estamos dentro. Estoy viniendo, estoy viniendo, estoy viniendo. Sí, yo lo voy a ir. Por aquí, si nos busteamos dos, entramos, ¿eh? Venid rápido. Y tienen todos los dos encendidos. Bueno, no. Todos no. Corre, corre. Vaya pepada la han pegado, bro. Pues somos los siguientes, ¿eh? No. Estos son los que han spameo tanque. Yo lo sabía que han sido estos, bro. Mira si no están. En P14 había otra base. Corre, corre, corre. Hay que subirse a dos, ¿eh? Hay otra, hay otra. Corre, bro, tienes que subirte tú a mí. Llego, llego. Para que me guste aquí. Sube, Neyland. Ponte ahí, Neyland, rápido. Toma. Pilla eso. Ponte ahí. No, no, pillad, pilladme otro stock. Yo voy al raideo este a ver qué hay. Vale, hay metal, ¿eh? Pero muy poco. Estoy muerto. Espérate que pone. Es que estaba 10 de vida y me iba a morir. Vale, pero os dejo al lado de la subida, ¿vale? ¿Tenéis todo? Va. Por lo menos un mil y pico de metal voy a sacar quemado, ¿eh? Voy a ver si puedo recargar algo. Dale. Neyland, ¿te paso todo? Estoy llegando. Vale. Pues bueno, pues 3.000 de metal quemado, ¿eh? Muy breve. Esta casa ahora mismo también tiene un raideo easy, ¿eh? Ya me estoy yendo para casa. A ver si llego vivo del frío. ¡Hala! Y una fila y pico de carbón, ¿eh? Que tampoco es malo, ¿eh? Ala, tontito. Eh... Campeame otra vez. Se te acabó la tontería. Saca sin base. Yo lo estoy picando, bro. A ver si nos vienen. Ahora no, pero que vengan luego, ¿eh? Le pongo... Z Raiding 3 guys. O sea, 3 chicos. Que eran 3, eso. Y hablando en el chat. Mamazuka. Vergüenza me daría. Entonces vamos otra vez al puerto, ¿no? De remedio, ¿no? No, pues sí. Estás calentito, amigo mío. Me está subiendo la vida. Estoy calentito, sí. Sí, sí. Yo también estoy calentito. Por eso, vamos a picar un poco por la carretera. Llevo, llevo 6 cuerdas y una lona. Pero acabamos de hacer una cosa, Iberro. Vamos a reciclar. Sacamos el azul. Cojo el globo. Nos venimos con el azul pa' casa, ¿sabes? Cogemos todo el testra y todo que tenemos y vamos a ruina. Y con eso compramos tela, el mini. Y con eso nos movemos y empezamos a hacer petro y todo, tío. Cargo está a punto de salir. El cargo aquí es mini ya, tío. Para pillarle los primeros. Nosotros ven a coger azules y ven a regalarla. Ey, Iberro. Yo no la regalo. Menudos profesionales estamos hechos. Sí, sí. Tú eres parte del team, tú la regalas también. No, no. Yo no la regalo. Bueno. Otra azul, compañero. ¿Cuántas recogeremos hoy? ¿Has dicho Neil G20? G17. G16. Por ahí. Puede que nos vamos. Subir a mi globo, amigo mío. ¿Y por qué no vamos a la Artic? Ahora en la Artic no habrá nadie ya. Vamos a pasar, a ver. Por eso de que no hay nadie, bro. Que esto no es... Que cuando la gente va a dormir los otros, estos se llenan. Ya, ya. Ahora es cuando más lleno está. La zona. Entonces, vamos a la Polar Artic, que habéis dicho, ¿no? Eso podréis. Muy bien. Y si vemos algún compound, yo me he metido también, ¿eh? ¡Oh! Un tío, un tío, un tío dentro, ¿eh? Pero un tío. Un tío en la caseta de 100. Debajo justo. Sí, en la caseta de 100. No nos ve, ¿eh? No nos ve, vamos. Está en la recicler. Dos. Nos han visto ya. Nos han visto, 100%. Van con arcos, van con arcos, ¿eh? Van con arcos. ¿Me subo aquí? 100% sabes que estamos, ¿eh? ¿A la derecha? Se va. Se va al botón en el rojo. Le da una. Bro, sacamos tarjeta y nos piramos, ¿eh? Sí, sí, sí. Muerto uno. Buena. Buena. Tiene a son tiesos por ahí, ¿eh? Muerto otro. Buena. Hostia, la de tiesos que vienen por 3.30. Qué pecha tiesos. Mi ma, ¿cómo va este? Bro, 10 tuberías en una caja. Es que no es lógico estar atrás, tío. Vámonos. Ahí va hasta los alcos. Ala, qué tirón me ha pegado, bro. Pero nos faltaba uno, ¿eh? Eran tres. Detrás. ¡Hala! ¡Corred, corred, bro! ¡Corred! 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 ¿Cuántos son? ¿Lo han matado? Bro, yo quiero el globo, ¿eh? Rodeamos. Sí, sí. ¿Dónde? Sí, pero allí no vamos a volver. Vamos a coger este. Sí, sí. Nos subimos y a volar, bro. ¿Qué llevaban, revólveres? Sí. Eran dos o tres mínimo. Sí, sí. Eran tres hasis, bro. Ah, me disparan. A vuestra izquierda. El arrat a vuestra izquierda. Lleva una, lleva una. Yo si pushean tengo pistola. Ayuda, Tori, ayuda. Me está pusheando. Dios tiene globo ya. Vente para aquí, verlo, si quieres. Tengo pistola de globo. Son dos, son dos, ¿eh? Son dos. Yo también tengo pistola. Aquí los volamos, ¿eh? ¿Quieres tela, Leylands? Tengo uno. Tengo uno aquí, bro. Bueno. Ya, pero te lo has metido dentro, cabrón, otra vez. Hay que ayudarlo, ¿eh? Estoy airando. Ah, están aquí, están aquí, están aquí. Cerca, cerca. Muy cerca. Sí, sí. O pues sean. Son muy malos, ¿eh? ¿Muerto uno? ¿Muerto uno? ¿Muerto uno? Hay otro más ahí, otro más ahí. ¿Lleva dos, eh, del fondo? Se va uno, se va uno, se va uno para atrás, ¿eh? Hola, van full farming, full farming, van, tío. Uno por 80. Bueno, me he dado. Está aquí abajo, aquí abajo, Leylands. No, me he tumbado, me he tumbado. En 75. Voy, voy, voy. ¿Me puedes levantar? Sí. Voy, te levanto. Pro, que no le doy, tío. Pro, que no le doy. Ah, ya está, menos más. Que no le doy, bro. Sí. 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 Madre mía, el Iberru, como va, hermano. Y ahora, bueno, yo voy, yo el equipo me lo pillo ahora. Neyland, pilla lo que pueda. Y vámonos en globo. ¿Escuchas a alguien, eh? Sí. No ves, bro, que le da... Ya, claro que se va. Le da a los tíes esos tiempos de darme y todo, bro. Que me voy muy lag. Eso es asqueroso, tío. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. Amaturo, voy a matarlo a todos. Se lo aseguro. Amaturo, de mil cinco. Ábrale paz a ustedes. Amaturo. Lo de mil cinco. Voy a matarlo a todos.